Estos delitos y la conducción temeraria aparecen dentro de los primeros lugares de los casos que se tramitan por la vía de la flagrancia en Pérez Celedón. El trámite de los expedientes básicamente se centra en los delitos contra la propiedad, como son los hurtos, robos simples, robos agravados, tenemos conducción temeraria, como ya lo mencionó la licenciada Navarro, que son aquellos delitos que cometen principalmente las personas que conducen bajo la influencia de vidas alcohólicas, de manera que por la forma en como se descubre este tipo de delincuencias, prácticamente siempre vamos a encontrarnos en presencia de un delito cometido en flagrancia porque hay una detención por parte de una autoridad pública. A esta lista de casos hay que agregar algunas modalidades que tienen que ver con los psicotrópicos, que también son vistos por el Tribunal de Flagrancia en San Isidro del General. Hemos tramitado con muy buenos resultados los delitos de psicotrópicos, principalmente aquellos delitos que se conocen como infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de transporte. En algunos casos, en algunos casos, cuando ha mediado algún tipo de investigación, donde se realiza como trámite final un allanamiento con compras controladas. Pero también, pero en menor cantidad, se han tramitado delitos contra la libertad sexual, se han tramitado también delitos contra la vida, en aquellos casos donde no ha ocurrido el deceso de la víctima. Dentro de los casos que también son recurrentes en el Valle del General, por debajo de los delitos contra la propiedad y la conducción temeraria, están los de la ley de penalización de violencia contra las mujeres. Hay un delito que es el delito de incumplimiento a medidas de protección, que es aquel que comete la persona que incumple una medida de protección en aplicación de la ley de penalización de violencia contra la mujer. Y obviamente, en muchos de esos casos hay una intervención policial en auxilio de una mujer o de su grupo familiar. Y en esos casos se logra la detención del agresor en la casa de habitación o en el lugar donde se encuentra. Entonces, por la naturaleza del trámite, esos casos se aplicarían para aplicar flagrancia. La flagrancia se convierte en una herramienta útil para darle pronta resolución a los casos en Pérez Celedón.